Bienvenidos al curso beneficiado húmedo del café. Mi nombre es Melisa Pacheco y en este curso conocerán el proceso beneficiado húmedo de café en todas sus fases. Durante el proceso de beneficiado húmedo del café se logra la separación del café en forma de cereza a café pergamino seco. Esto se logra mediante la separación de las partes del fruto y luego su secado. El proceso de beneficiado húmedo del café es la fase crítica en la etapa de post cosecha del café. Se estima que más del 70% de los pequeños productores no asociados no cuentan con las instalaciones necesarias para analizar dicho proceso. Por ende deben acopiar el café en sus fincas hasta que tengan suficiente café que amerita el transporte a los setos de acopio. Durante este proceso la calidad del café suele deteriorarse. Conocer e implementar los procesos adecuados en el beneficiado húmedo del café es de suma importancia ya que buscamos conservar la calidad física, organoléptica e higiénica del café. Serán 15 semanas de mucho aprendizaje donde tendrás a tu disposición videos, material de aprendizaje, una comunidad dispuesta a platicar contigo y espacios para realizar tus comentarios. Realizaremos actividades de investigación, ejercicios prácticos y foros entre otros. Las actividades de este curso se realizarán tanto de manera individual como grupal. ¿Quieres aprender la importancia del proceso por cosecha del café? Los invito a acceder al curso, a participar en las actividades asignadas y una participación activa en los foros. Nos vemos en la unidad 1.